Bien, hemos iniciado la grabación, informar a los usuarios de la unión que se está grabando, se está grabando chicos, comenzamos. Muy buenas, buenos días, estimados alumnos, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les puede servir. Muy buenos días a los presentes, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo, en todo lo que se les puede servir. Muy buenos días, absolutamente a todos, muy buenos días a todos. Buenos días pues a Erika, bueno, y Carol Celeste González, Carlos Guerrero Díaz, estamos Brenda Xiomara Arteaga, Brigitte Naomi Oree, ¿cómo estás Yesenia Estefaní? Mina, ¿cómo estás Brigitte El Rosario? Margarita Milagros Isidro, Jordan Frey, Fabiana Micaela, ¿cómo estás Almendra Yoselin Condeso? ¿Cómo estás Tanja? Tanja, Beatriz Pauca, Nicolás Arias Loaiza, Mar Deli, Nicole Arias, ¿cómo estás Maricielo Rivera? ¿Cómo estás Giancarlo Vázquez Pérez? Martín Gonzalo Rodríguez, Tania Belén Leiva, ¿cómo estás Odette? Estamos de allá, muy buenos días a los presentes, un saludo cordial acá a la distancia. Vamos a comenzar a trabajar, vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Bien, y a los que no han escrito en el chat, también a todos un abrazo acá desde la distancia. Voy a dejar de poner la cámara para inmediatamente poder compartir diapositiva correspondiente. Ajá, ahí está, ahí está, pum, acá estamos. Acá estamos. Vamos, vamos chicos, vamos. Gracias. Gracias. A ver, a ver, a ver, presentación con diapositiva desde el principio. A ver, ¿listo, listo? Bueno, estamos con ustedes, ahí está mi foto, el posto de la torre. Y hoy vamos a seguir con inferencia, pero yo un capítulo específico que es las falacias. ¿Sí? Un capítulo específico que son las falacias. La inferencia específicamente, las falacias. A ver, algunos conceptos, estamos, algunos conceptos para trabajar, algunos conceptos previstos. ¿Sí? Recordando, hay que recordar, a ver, participando, por favor, participando, por favor. A ver, vamos a ver, estoy acá. Déjame poner en el celular, sincronizar para poder ver el chat. Como he hecho presentación con diapositiva, a veces no es bastante dificultoso ver el chat. Entonces, mejor por el celular, del directo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Si yo no conozco y quiero conocer, ¿cuáles son las vías del conocimiento? ¿Cuáles son las vías del conocimiento? ¿Se acuerda usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Correcto, excelente. La experiencia, la experiencia. La traslación. Ah, buena participación. Con Yesenia me dice la traslación, sí. Maricielo ya dice de manera completa, experiencia, traslación y razonamiento. Tania dice experiencia, almendra, experiencia, traslación y razonamiento. Sí, 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 sí. Ode también la experiencia, correcto, brillante, sí, sí, sí. Las líneas de conocimiento son las siguientes, la experiencia, la traslación y el razonamiento o inferencia. Entonces, en cuanto al razonamiento o inferencia, nosotros lo entendíamos de la siguiente manera. Como una especie de salto que va a ser el ser humano, una especie de salto. Estamos en una especie de salto, pero que no era un salto físico, sino un salto intelectual. La primera roca o el primer peñasco va a representar, estamos, información básica. Y la otra, el otro peñasco va a ser la información nueva. Entonces, la inferencia sería una especie de salto en la que te apoyas en cierta información para alcanzar una información nueva. Correcto. En otras palabras, la estructura es la siguiente, ¿no? Había algo que tú conocías y que va a ser información base. Y vas a llegar a una, algo que tú conoces y que va a ser información nueva. Lo que tú conoces y que va a servir de base, se le iba a llamar premisa. Y lo que no conoces y va a ser información nueva que tú logres captar basada en la información base, se va a llamar conclusión. A la premisa, estamos en el caso de texto, es la información directa del texto y la conclusión es la información indirecta del texto. A la información directa del texto también se le llama idea explícita. Y la información indirecta del texto se le va a llamar, pues, idea implícita. Se le llama también idea implícita. Por lo tanto, la estructura sería así. Premisa. Pueden haber varias, por lo tanto pongo F. Y se da un salto y llegamos a la conclusión. En otras palabras, es partir de la idea explícita del texto. Y dar el salto hacia la idea implícita del texto. A ver, veamos, por favor. A ver, veamos. Te voy a mandar a leer este texto. Quiero que lo leas bien. Léelo bien, léelo bien. A leer el texto. Vamos, chicos. Vamos a leer el texto. Vamos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Almendra, Mardelli y Mari me dicen, listo, profesor, muy bien, a leer. Ahora el texto dice, todos los mamíferos producen lágrimas, humedecen el ojo y lo mantienen libre de infecciones. Ajá. Entonces, si a mí me dicen que todos los mamíferos producen lágrimas, esto de acá sería la premisa, la idea directa del texto. Si todos los mamíferos producen lágrimas, estimados alumnos, yo podría decir entonces, digamos, que el perro, digamos que el perro, al ser mamífero, ardido. ¿Qué me podría decir usted? Y el texto dice, todos los mamíferos producen lágrimas, todos, todos, todos. ¿Qué me podría decir usted? También producen lágrimas, claro, Mari, Maricielo, claro, osmendra. Están producen lágrimas por el chat. Y yo podría decir de manera clara, de manera directa, que el perro, al ser mamífero, también produce lágrimas, produce lágrimas, produce lágrimas, produce lágrimas, produce lágrimas, lo mueve en el ojo y lo mantiene libre de infecciones. Sin embargo, únicamente las personas pueden, podemos llorar. Únicamente las personas podemos llorar. Si tomo esta idea como premisa, y yo podría decir, en todo caso, yo podría decir, en todo caso, si únicamente, pensamos, si únicamente las personas podemos llorar, yo podría decir entonces que los perros no pueden llorar. Y eso es leer, eso es leer, estamos haciendo diferencias. Entonces, si todos los mamíferos producen lágrimas, cualquier mamífero que yo encontré por ahí, el perro, el gato, el mamífero produce lágrimas. Si únicamente las personas podemos llorar, entonces los que no son personas, no pueden llorar. Entonces, de esto se trata. Sin embargo, cuando alguien hace, estamos, cuando alguien hace inferencia, a veces caen equivocaciones. Vamos a ver acá. Yo te pregunto, a ver, supongamos que esto es una premisa, P1, P de premisa, y P2 premisa. ¿Cuál sería la conclusión a la que tú llegues acá? Bueno, premisa 1, todo extraterrestre puede volar, premisa 2, las bolusas no pueden volar. Vamos a poner algunos ejemplos, ya, para que me puedas ayudar. Si todo extraterrestre puede volar, entonces las bolusas, y dicen, todo extraterrestre puede volar, y las bolusas no pueden volar. Conclusión. Maricielo Rivera, Maricielo Rivera, Maricielo Nicol, me dan sus posibilidades, igual que Almendra, ¿no? Almendra Yosel. Jean Carlos también. Me dicen, profesor, las bolusas, y estoy escribiendo lo que ustedes me están diciendo, y estoy escribiendo lo que ustedes me dicen. Las bolusas. Y Jonathan me ha puesto un extraterrestre también. Oye, y me dicen, las bolusas no son extraterrestres. A ver, vamos a ver el siguiente ejemplo. Para cada uno de los siguientes ejercicios, ¿a qué conclusión se puede llegar? A ver, ¿qué pasa si es que yo, uno, estamos, lo conjugo con A? Uno con A. ¿Qué pasa si yo conjugo uno con A? ¿Cuál sería la conclusión que yo extraiga de uno con A? Todos los edificios de más de cinco pisos tienen ascensor. Y A, el edificio de la esquina en mi casa tiene cuatro pisos. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? A ver, desear cuenta la conclusión. Oh, no. No, no. No. Oرض ahí en la puerta. Yo soy ré �oria. ¿Cuál sería la conclusión entre los pechos de la juventud? ¿En lo que tuviera sentido? No. No, no, no. resume el mes. Gracias. 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 No tiene sensor, no tiene sensor, no tiene sensor. Ajá. Lo que han puesto todos. Entonces lo que han puesto todos es que el edificio. Estoy transcribiendo lo que ustedes han puesto. De la esquina de mi casa. Ah. No tiene sensor. Y si usted conjuga uno con B, o sea, uno, todos los edificios de más de cinco pisos tienen ascensor, lo conjuga con B, o sea, sería uno con B. ¿Cuál sería la conclusión a la que usted extraiga? Si todos los edificios de más de cinco pisos tienen ascensor y el edificio donde vive Julia tiene ascensor, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? Ahí, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ajá, estoy viendo sus respuestas. Ajá, desde acá. El edificio donde vive Julia tiene más de cinco pisos, tiene más de cinco pisos, dice Almendra, Yesenia, Giancarlo, Karol, Enzo. Sí, 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 todo brisa, todo lo están poniendo. Se están poniendo que el edificio donde vive Julia tiene más de cinco pisos. A ver, el último, el último, ya, el último, a ver, vamos a conjugar acá dentro. ¿Qué pasaría si conjugo dos con A? ¿Cuál sería la conclusión a la que yo extraiga? Siempre que sale el sol, mi hijo se va a correr olas a la playa. El marco pasado salió del sol. El marco pasado salió del sol, mi hijo se va a correr, 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 va Gracias. 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 Estamos el martes pasado. El hijo, ¿no? Mi hijo, por decirlo así, ¿no? Salió a correr olas a la playa. ¿Y qué pasaría si combinas 2 con C? Perdón, 2 con B. ¿Cuál sería la conclusión a la que sacas si combinas 2 con B? A ver, escribe, por favor. Gracias. 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 Hoy salió el sol, hoy salió el sol, salió el sol despedida, hoy salió el sol. Ya, ese es lo último, voy a ver, hoy dice, salió, hoy salió el sol. Y la, si yo combino, por ejemplo, 2 con C, ¿cuál sería la conclusión? Si yo combino 2 con C, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? Mi hijo, si el hijo, mi hijo, no salió a correr, no ha salido a correr horas a la playa. Déjame decirte, déjame decirte, que esta conclusión, la última es incorrecta, esta es incorrecta y esta sí es correcta. Y en el anterior, esta conclusión es incorrecta. Y esta conclusión es incorrecta. La anterior sí era correcta. A ver, te voy a explicar. Todo extraterrestre puede volar. Las bolusas no pueden volar. Las bolusas podrían ser terrestres o extraterrestres. Si fueran extraterrestres, podrían volar, porque todo, pero no pueden volar. Se tiene que ser terrestre necesariamente. Esta conclusión es correcta, adecuada, pertinente, válida. Ahora, sin embargo, acá ya vienen los errores. Voy a combinar uno con A. Voy a combinar uno con A. ¿Por qué es incorrecto? A ver, vamos a ver. La palabra todos, que usted ve acá, pertenece a un grupo de palabras que se van a llamar cuantificador universal. Dice, todos los edificios de más de cinco pisos tienen asintos. ¿Qué hubiera pasado si en vez del todo hubiera estado la palabra solamente? ¿Qué pasaría si en vez del todo hubiera estado la palabra solamente? ¿Qué hubiera pasado si en vez del todo hubiera estado la palabra solamente? ¿Qué hubiera pasado si en vez del todo hubiera estado la palabra solamente? Solamente los edificios de más de cinco pisos tienen asistencia. No es el mismo mensaje. La palabra solamente, escúchame, por favor, pertenece a un grupo de palabras que se llaman marcadores. Es un nombre, es un marcador. Estamos excluyente. Entonces, si solamente los edificios de más de cinco pisos tenían ascensor, solamente, entonces, edificios de cinco, cuatro, tres, no tendrían ascensor. Porque solamente. Pero en el texto no dice solamente. En el texto lo que dice, no se vaya a usted a olvidar, es todos. Esto es lo que dice todos. Y todos no excluye, ni tampoco incluye. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si me entiende la idea. ¿Sí? No, correcto, Carlos. Mira, si me entiende la idea. Si yo digo, todos los alumnos de la Academia Pitágoras son inteligentes, ¿qué he dicho de los alumnos de otras instituciones? ¿He dicho que son inteligentes? ¿Que no son inteligentes? ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si estamos, yo dijese esta información? A ver, lo voy a poner de otro color para que se entiendan. Si yo dijera, a ver. Todos los alumnos de Pitágoras, de la Academia Pitágoras, son inteligentes. Pregunto, ¿yo qué podría decir de los alumnos de otras instituciones? Nada. No podría decir nada. Entonces, los alumnos de otras instituciones, Yo podría decir entonces que los alumnos de otras instituciones, Yo no puedo decir, estamos, son inteligentes, pero tampoco podría decir no son inteligentes, porque no he dicho nada. Si yo digo, todos los alumnos de Pitágoras son inteligentes, entonces, los alumnos de otras instituciones, ¿sí? Podrían ser inteligentes, podrían, mira el verbo, ser inteligentes, o no podrían serlo. O no podrían ser inteligentes. O no podrían serlo. Aplique lo mismo acá. Aplique lo mismo acá. El texto dice, Todos los edificios de más de cinco pisos tienen ascensor. ¿Quiénes tienen ascensor? Todos los edificios de más de cinco pisos. Te pregunto, los edificios de cinco, no de más de cinco, de cinco, de cuatro, según esa información, ¿tienen o no tienen ascensor? ¿O no se dijo nada de ellos? ¿O no? ¿Qué dice usted? No se dijo nada de ellos. Por lo tanto, por lo tanto, si yo encontrara un edificio que tenga cinco pisos, o que tenga cuatro pisos, yo podría afirmar, ¿tiene ascensor? Yo podría afirmar, así con seguridad, ¿no tiene ascensor? O no es cierto. Entonces, decir, el edificio de la esquina de mi casa no tiene ascensor, mucho cuidado, es correcto. ¿Te da cuenta o no? A ver, si yo digo esto. Todas mis camisas son azules. Todas mis camisas son azules. También tengo, también tengo un pantalón. Pregunto, ¿qué conclusión podría sacar del pantalón? Este pantalón, este pantalón, este pantalón, pronto, podría decir, ¿es azul? ¿podría yo decir este pantalón no es azul? ¿Sería correcto decir la alternativa A, la B? Y si yo dijera así, conclusión, este pantalón, podría, tal vez, ver azul, o no cerro. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? A, B o C. Porque si todas mis camisas son azules, me pregunto, ¿otro tipo de prenda no me dice cómo son? Entonces, si yo tengo un pantalón, tú no puedes decir no es azul, ni es azul. Lo mismo. Entonces, si ya lo estás entendiendo chévere, 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 entonces, te vas a dar cuenta que si digo todos los edificios de más de cinco pisos tienen ascensor y el edificio de la esquina de mi casa tiene cuatro pisos, tú no puedes decir que el edificio de la esquina de mi casa no tiene ascensor. Tampoco puedes decir con seguridad si tiene ascensor. Lo que podría decir que el edificio de la esquina de mi casa estamos, podría tener ascensor como no tenerlo. Ahora, ¿qué pasaría si en vez del todos que está acá, ¿qué pasaría si en vez del todos que está ahí estuviera el solamente? Si solamente los edificios de más de cinco pisos tienen ascensor y el edificio de la esquina de mi casa tiene cuatro pisos, ahí sí sería correcto decir que el edificio de la esquina de mi casa no tiene ascensor. Ahí sí sería correcto. Pero no hay que confundir los términos. Pregunto si entendió esto o volamos. Sí, estamos claros porque no es correcta que estamos la primera conclusión. ahora veamos uno con B uno con B el edificio donde todos los edificios de más de cinco pisos tienen ascensor. Sí. Vamos a hacer la aplicación acá, voy a borrar un ejemplo externo lo voy a eliminar porque obviamente el ejemplo vamos a borrar vamos a borrar todo esto ahora entonces ya ustedes sabéis si el esquiquén si todos los edificios van de cinco pisos tienen ascensor entonces yo podría decir a partir de acá que los edificios de cinco o menos pisos estamos el edificio de cinco podrían tener ascensor o no tenerlo ¿cierto? los edificios de cinco pisos o menos podrían tener ascensor o no tenerlo ahora entonces aquí me dice el edificio donde vive Julia tiene ascensor el edificio donde vive Julia tiene ascensor si tiene ascensor podría tener más de cinco pisos porque todos los edificios de más de cinco pisos tienen ascensor podría tener más de cinco pero existe la posibilidad que edificios de cinco o menos pisos podrían tener ascensor o no tener o sea existe la posibilidad por lo tanto si el edificio donde vive Julia tiene ascensor tú no puedes afirmar con seguridad al cien por ciento que el edificio donde vive Julia tiene más de cinco pisos porque existe la posibilidad de que puedan tener cinco o menos pisos también los edificios estamos más de cinco pisos tienen ascensor los de cinco pisos o menos no se sabe podrían tener ascensor o no podrían tener entonces existe una posibilidad que edificios de cinco o menos tengan ascensor entonces si el edificio donde vive Julia tiene ascensor no se puede afirmar cien por ciento seguro que el edificio donde vive Julia tiene más de cinco pisos por el simple hecho de tener ascensor entonces a esto también explica por qué es incorrecta uno con B la conclusión de uno con B porque es incorrecta ¿se entendió por qué uno con B también es incorrecta? ¿se entendió por qué uno con B es incorrecta? ¿se entendió por qué y repito y repito acá siempre esta palabra es un cuantificador universal y en vez de que estamos hubiera estado solamente en vez de siempre que pasa algo hubiera estado solamente cuando sale el sol es diferente digo solamente cuando sale el sol mi hijo se va a correr a la zapalla no es lo mismo que decir solamente ¿se entendió? solamente cuando sale el sol mi hijo se va a correr a la zapalla entonces cuando no sale el sol no va a correr a la zapalla pero acá no dice solamente cuando salga el sol el hijo va a correr a la zapalla aquí dice siempre que y ahí viene el error por ejemplo por ejemplo tú me dices profesor siempre siempre que hablo hablo con mis amigas pero no quiere decir que sea los únicos en que se moleste ¿qué pasa? o sea por ejemplo si dice siempre que hablo con mis amigas mi chica se molesta ahora yo te pregunto ¿qué pasa si tú un día estamos ¿qué pasaría si es que tú llegaras un día tomado borrachito? no sé el texto no te da ninguna base para decir que tu chica se molesta o tu chica no se molesta podría ser que se moleste o podría ser que no se moleste lo mismo es entonces si siempre que sale el sol mi hijo se va a correr siempre siempre si el martes pasado salió un sol el martes pasado el hijo salió a correr olas a la playa correcto chévere correcto excelente pero lo que no es correcto es 2 con B siempre que sale el sol mi hijo se va a correr olas a la playa ¿sí? entonces ahora según el texto cuando sale el sol siempre que sale el sol si el hijo va a correr olas a la playa pregunto ¿y cuando no sale el sol? el texto dice ¿qué hace? es que hace cuando hay sol siempre que sale el sol el muchacho se va a correr olas a la playa ¿y qué pasa si no hace sol? si no hace sol como el texto no habla qué hace el hijo cuando no sale el sol primera posibilidad es posible que salga a correr olas a la playa también estamos y es posible también que no salga a correr olas a la playa o sea ¿podría salir a correr o no podría salir? por lo tanto si el hijo está corriendo olas en la playa en este momento tú no puedes afirmar con seguridad 100% que salió el sol porque también podría estar nublado porque cuando está nublado no sabemos si el hijo va a correr olas a la playa o no podría estar corriendo olas a la playa o sea si el hijo está corriendo olas a la playa tú no puedes afirmar con seguridad que hoy salió el sol y si toda la semana está nublado nublado tú no puedes afirmar que toda la semana no ha salido porque el texto dice ¿qué hace el hijo cuando sale el sol? y cuando no sale el sol no sabe no se dice por lo tanto puede ser que salga a correr olas a la playa puede ser que se quede en casa puede ser que salga otra el texto no lo dice por lo tanto tú no puedes afirmar que toda la semana el hijo ha salido a correr olas a la playa espero que se esté entendiendo bien esta situación esto es importantísimo ¿por qué profesor? escucha por favor porque hay razonamientos correctos y pero también van a haber razonamientos incorrectos ¿sí? 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 todo perro vuela la mascota de la vecina es perro conclusión ¿qué me diría usted? ¿qué me diría usted? ¿qué me diría usted? ¿qué me diría usted? la mascota de la vecina vuela no probablemente vuela vuela con seguridad no se puede decir que podría ser que huele o no huele no, 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 no tiene que funcionar con seguridad este razonamiento es correcto este razonamiento es correcto este razonamiento es correcto ¿qué pasa si alguien como conclusión dijera esto? si todo perro vuela y la mascota de mi vecina es perro entonces alguien dijera profe estamos en la vecina ahí estamos le gustan ya sabes le gustan le gusta voy a hacerlo exagerado le gusta bailar salsa pero ¿qué tiene que ver eso? obviamente que este razonamiento sería incorrecto sería error entonces hay razonamientos correctos y hay razonamientos incorrectos ¿estamos claros hasta acá? chicos, chicas razonamientos correctos y razonamientos incorrectos ahora mira acá yo digo todo perro vuela voy a ponerlo de otra manera todo perro ladra la mascota de la vecina ladra y alguien saca como conclusión que la mascota de la vecina es perro no es correcto pero yo sé que muchos marcarían eso como si pape si todo perro ladra y la mascota de la vecina ladra entonces la mascota de la vecina es perro no cuando digo todo perro ladra no estoy diciendo nada de los que no son perros no he dicho nada de los leones de los pumas del jaguar del elefante el texto simplemente dice todo perro ladra no dice únicamente los perros ladra porque si dijera solamente los perros ladran entonces los leones los tigres los elefantes no ladran uno se basa en lo que dice el texto el texto dice todo perro ladra correcto entonces ¿qué me dicen de los que no son perros? no dice nada pueden ladrar o no ladrar si la mascota de la vecina ladra eso no puede decir que la mascota de la vecina es perro ahí recién podría decir probablemente sea perro no te vayas a olvidar entonces los razonamientos pueden ser correctos o pueden ser incorrectos pero los incorrectos existen dos tipos los que evidentemente son erróneos por ejemplo sacar esta conclusión esto es evidentemente erróneo si todo perro vuela y la mascota de la vecina es perro tú no vas a decir cómo poner la mascota profe la conclusión es que la vecina le gusta la vecina le gusta bailar salsa eso hasta un niñito se da cuenta es algo evidentemente erróneo profe todo perro ladra o la mascota de la vecina ladra te lo esperro pregunto eso es aparentemente correcto es incorrecto pero es aparentemente incorrecto a esos razonamientos se les llama falacia a esos razonamientos que aparentan ser correctos cuando son erróneos incorrectos inválidos se les llama las falacias ¿qué es una falacia? un razonamiento la palabra falacia escúchame por favor observación observación tiene dos significados el primer significado significa falsedad mentira engaño eso es falacia supongamos que tu enamorado llega te va a visitar y era sol verano 42 grados y estaba con una chalina ¿o qué pasa con la chalina? no, ese frío ¿cuál frío? no, pero yo siento frío y tú le bajas la chalinaza del cuello y ves una marca gigante en el cuello ¿qué ha pasado ahí? tú le dices ¿quién te ha hecho esto? explícame y él te dice me ha mordido un perro me ha mordido un perro pero tú le dices eso es una falacia es una falsedad una mentira un engaño una filfa así se le entiende aquí se le entiende pero la falacia también se le entiende como razonamiento erróneo incorrecto inválido razonamiento erróneo que parece correcto esa es una falacia en la vida diaria es una falacia mentira pero estrictamente en la ciencia falacia es razonamiento erróneo que parece correcto ahora hay tipos de falacias hay tipos de falacias algunas falacias que se puedan trabajar existe una falacia llamada argumento ad hominem esto es estamos atacas a la persona y no te vas a hacer las permisos ¿sí? por ejemplo ¿qué pasa si hay un delincuente delincuente ya rankeado cuatro veces en luri gancho cinco veces en castro castro tres veces en piedras gordas A y B es un profesional estamos a carta cabal es un abogado y C voy a suponer estamos que es un prestigioso filoso y hay un concurso para implementar un nuevo código penal entonces abren el concurso y hay propuesta A propone propone cómo debería ser el nuevo código penal su propuesta el profesional B el abogado también hace su propuesta así debe ser y el prestigioso asuroso así debe ser el código penal entonces el jurado se reúne con tres personas aparte se reúne para evaluar qué propuesta es la mejor la de A la de B y la de C entonces uno de los jurados dice la propuesta de A necesitamos es una mala propuesta porque a ver cómo has razonado dime cuál ha sido tus permiso porque el autor es un delincuente desgraciado violador lo que tiene que ver con la propuesta una cosa es la persona y otra cosa es la propuesta si hubiera dicho la propuesta no está bien porque entra en contradicción el artículo tal con el artículo tal y además tal principio viola el derecho fundamental de la vía o sea no porque lo hizo tal persona eso es argumento ad hominem una falacia falacia ad hominem supongamos que está en la discusión familiar todos hacen una propuesta y tú cuando hablas eres chivolo qué sabes propuestas incorrectas no es eres un chivolo eso es ir contra la persona y no ver si la propuesta es correcta o incorrecta esa es la famosa falacia ad homin se ataca a la persona otra forma otra falacia argumento ad toplum esta falacia plantea que asume la validez de una idea porque todo el mundo lo acepta porque es generalizada porque todo lo respalda si eso fuera así tendríamos los mejores gobernantes porque nuestros gobernantes se eligen por mayoría y si la mayoría lo elige la cuéntanos que es una falacia papá voy a ir a pero no vaya voy a ir todos mis amigos van a ir todos mis amigos dicen que bueno palacia ad populum siguiente argumento ad verecundiam es lo contrario del argumento ad homine mientras que el argumento ad homine no acepto tal cosa porque el quien lo dijo es un delincuente zarrapastoso desgraciado violador mentiroso pero no analiza la propuesta en sí pero en este caso más bien al contrario el argumento ad vericundia significa que para plantear una propuesta puede recurrir a una autoridad pero le digamos que no es de ese tema no claro porque el que Messi lo diga no quiere decir Ariel no quiere decir estamos que sea un buen champú compra el champú porque mira Messi no si se compra el champú porque tiene tales propiedades ahí si podría ser el argumento ad baculum el argumento ad baculum aplica la fuerza esta frase consiste en la apelación de la violencia o la amenaza de emplearla para así validar la respuesta un ejemplo gráfico sería así sin duda que usted elige la mejor opción libremente la recuerdo argumento post hoc post hoc ergo propter hoc llamado también argumento de la causa falsa consiste en el establecimiento erróneo de una relación de causa y efecto entre dos hechos que ocurren de forma secuencial normalmente cuando dos hechos ocurren de manera secuencial estamos uno estamos uno podría decir esta podría ser la causa pero si es la causa hay ser el error si tú ves tú entras a tu casa y ves a una persona no puede ser tu primo tu hermano quien sea y tú sales a la calle a regar ahí rapidito una forzita que tenía y entras y cuando llegas ves que tu sal está mojada ya vas a quien estaba ahí tú has hecho eso porque tendremos a asociar ¿no? se cruza un gato negro y después sucede un accidente la culpa fue del gato negro la mayoría de las supersticiones viene así de esta manera y así hay diferentes tipos de falacias falacia ad ignorantia así una serie de falacias que aquí te lo estoy poniendo para que usted lo razone bien por eso no te voy a hacer pero a mí lo que me interesa ahorita es el ejercicio acá no acá no acá no me interesa este ejercicio de acá quiero que leas por favor acá lee el texto lee el texto por favor lee el texto y el texto y claro a ver voten por el Kiko para que el comunismo no llegue al Perú no entiendo mucho qué tipo de falacias sería la caula así supongamos que estamos a ver a ver o lo del Kui el Kui Renato el Kui no sé qué que aparece hacen que pase el Kui y el Kui entra le hacen una tómbola al Kui y el Kui entra a una casita que es de Perú si Perú gana ya ves ya ves ahí te piensan que estamos eso y esa casualidad él tiene que ver el Kui ahí sí sí le dan el texto por favor lean el texto antes que se nos vayan lea el texto les vayan el Kui ló el Kui el Kui el Kui el Kui al Kui al Kui y la Cui la Cui el Kui y la Cui No, es más que nada el miedo, ¿no? Un argumento que apela el miedo, ¿no? Sí, en cierta medida podría ser ad-baculum. Listo, hice almendras, aquí dicen los demás. La falacia del hombre de paja es distinta. O sea, es distinta. A ver, les explico, ¿ya? La falacia del hombre de paja se produce cuando alguien toma el argumento o el punto de otra persona, lo distorsiona o lo exagera de alguna manera y luego ataca la distorsión en forma extrema. Nuevamente, nuevamente. La falacia del hombre de paja se produce cuando alguien toma el argumento o el punto de otra persona y no analiza ese argumento, sino lo distorsiona o lo exagera y luego ataca la distorsión extrema como si fuera realmente la afirmación de una persona. Eso es, estamos en la falacia del hombre de paja. Lo dejo un ratito acá, por favor, para que se pueda entender. Sí, para que se pueda entender. Bueno, pongamos que discuten, estamos Pedro y Luis. Discuten. A ver, te voy a explicar sobre, estamos... ¿Quién sería, ante este tema, no? ¿Quién sería, estamos, el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? No, supongamos que están discutiendo. Entonces, Pedro y Luis. A lo que Pedro dice, el mejor jugador del mundo es Maradona. Es Maradona. Y el argumento que utiliza, la premisa que utiliza es o puedo decir así, el mundo es Pelé. Voy a poner este ejemplo porque voy a poner un argumento, ¿ya? Es Pelé. Porque ganó tres mundiales. Entonces, estamos, el mejor jugador del mundo es Pelé porque ganó tres mundiales. Entonces, esto es lo que dice Pedro. ¿Sí? No lo es Messi, no lo es tal, sino Pelé. ¿Por qué? Porque ganó tres. Ese es su argumento. Lo que va a hacer Luis es tergiversar esto. o sea, entonces dice, entonces Luis responde, o sea, ¿sí? O sea, porque tú dices que él solito ganó los tres mundiales o sea, porque tú dices que él, refiriéndose a Pelé, Bolito ganó los tres mundiales, es el mejor es el mejor jugador. Eso no es cierto. Pelé no jugaba solo. Pero Pedro jamás ha dicho que Pelé ganó solito. Entonces, ¿qué está haciendo Luis? Está tergiversando lo que dijo Pedro. Está tergiversando lo que dijo Pedro. La falacia del hombre paja es en un debate cada uno va a plantear sus premisas para sacar sus conclusiones, pero cuando yo veo la premisa del argumento de la otra parte, yo tomo esa premisa, lo distorsiono y después digo, mira, cómo has dicho tal cosa. Pero Pedro hubiera dicho, yo jamás he dicho que él ganó solito, pero se tergiversa. A ver, es como A dice, hola, me gusta el chocolate blanco y B dice, ¿a dónde te gusta el chocolate negro? Talmente tienes un ser como clasista, repudiendo el chocolate negro de esa manera, qué vergüenza. Sí, porque estamos A dice que le gusta el chocolate blanco, pregunto, pero no lo ha dicho por el color, sino por el sabor y el otro le responde, estamos, o sea, ahí, ahí había una taxidiversación, pero borremos un ratito acá porque si no nos vamos a ir un ratito para que entiendas cómo se tiene que trabajar. Sí, a ver, vamos a ver. Cuando tú lees un texto tienes que estar muy en claro varias cosas. Dice, a ver, la primera señal de la peste llegó al país en los primeros días de abril de 1903. Repito, reitero, ¿sí? La primera señal de la peste llegó al país en los primeros días de abril. Es una señal. Cuando unos obreros encontraron en el molino Mimne, una gran cantidad de ratas muertas entre los sacos de harina. ¿Sí? Días después, Manuel Fubi, un cocinero chino de 60 años que moraba en dicho recinto, murió exigiendo en el ángel unos extraños bubones, bultos, del tamaño del huevo de una paloma. Entonces, hay dos situaciones. ¿Sí? Aparecieron ratas muertas y después una persona muere con unos bultos en la iglesia. El médico que atendió a este infortunado hombre, estoy en la casa, en este momento, basándose en un temor generalizado, en la que entonces sostuvo que la causa del incendio fue una pulmonía. O sea, mira, 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 el hombre muere con bultos en la iglesia. Conclusión, tuvo pulmonía. ¿Qué? Obviamente que aquí hay una falacia. ¿Pero en qué se basó? En un temor generalizado. Por lo tanto, es una falacia ad populum. ¿Qué? A las pocas semanas, diez trabajadores de aquel molino cayeron víctimas de un extraño mal que les secaba la lengua, les hinchaba los ojos y los bañaban en sangre. Entonces, si hay ratas muertas y las personas mueren con bultos en la ingle, pero también hay hinchazón de ojos, fiebre extrema lengua seca, uno debe decir, oye, es muy probable que sea histemogónica y no pulmonía. Entonces, aquí estamos cometiendo correcto, Jonathan. Entonces, este capítulo de las falacias, como les voy a dejar de presentar, este capítulo de las falacias, mis estimados alumnos, te va a servir para dos cosas. le va a servir para dos cosas, para que tú no cometas falacias y para ubicar dentro del texto las falacias. A veces hay algunas falacias, como la de este médico. no puede sacarse la conclusión de que si tiene bultos en la ingle, conclusión, estamos muridos de pulmonía. ¿Sí? Bien, chicos, espero que esta clase les haya ayudado. Estamos, y ya saben lo que es una falacia. el miedo generalizado era hacia la pulmonía. Es decir, todo evento es pulmonía, es pulmonía, es pulmonía, es pulmonía. Algo así. Correcto, correcto. Si una persona muere de cáncer, murió de COVID. Una persona murió atropellada, murió de COVID. Ya sería el colmo, ¿no? Estoy exagerando, obviamente. Sí, chicos, un abrazo. Estamos, voy a prender la cámara y que Dios siempre los cuide. Correcto. Por favor, repasen, practiquen, que es la única manera de lograr. Excelente, chévere, chévere, chicos. Voy a dejar de grabar la grabación.